Hay un respeto, hay un respeto, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. No hay nadie que entra aquí, así, a los foques, así. Muchachos, que yo estoy acostumbrada a eso. Ay, Dios mío. Y acuérdate que tú me tienes que dar cinco mil pesos. Sí, pero esos cinco mil pesos después del mambo. Pero seguro, ¿dónde están? Están aquí, están aquí. Mira, aquí están los cinco mil pesos y aquí están todos ahí. Ah, bueno, vamos a esto, vamos a esto, vente. ¿Y tú crees que yo pueda con todo eso? Bueno, estoy segura, pero vamos a intentar. Vamos a darle. Va. Bueno, problema tuyo, este es tu caso. Y me puse un vestido rapito, ¡sas! y listo. Vamos a darle. Vente. Vamos a darle. Ay, se me olvidó, quita esto, mira. No importa, déjalo ahí. Yo voy a darle energía si es necesario. Ay, apúrate. No, dale, espérate. Ay, qué nervios. Ay, con un negrito. Ay, con un negrito. Tú vas a ver un negrote ahora. Vamos, dale. Vamos. Achúbalo, achúbalo. Achúbalo, achúbalo. Dale. 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 No quería. No querías. Dale. Llámame. Llámame. Dale. Dale. No te está bailando. E? Llámame. Ey. Llámame. Hey. Ay. Ay, mi amor. Ay, yo no quería. Cójale, gritó no, mi amor. Ay, ay, yo. Ay, mi amor. Ay, mi amor. ¿Sabes que si en este país no hubiesen hombres como yo, inteligentes, diario, diario, hubiese un muerto en ese mentario? ¿Tú crees que si yo no fuera inteligente, yo no agarro ese azaroso, ese azar a mujeres? Porque si fuera con otro, pero con ese azar a mujeres. Porque enciende a mujeres que se le ponga la mano la azar a ese. Ese que está ahí. Ese azar a mujeres del diablo. Entonces viene aquí con la mía. ¿Eso es la vida real? Sí, le estoy hablando en serio. Azar al desgraciadito del diablo. Con la mujer mía. Eh, azármela también, como tú tienes a todas las mujeres azarás. Eh, hijo de tu madre. Tú estás loco, coño. En mi casa, en mi cama. Ese fue un delir. Sí, un delir. Un delir a todos le estaban la mujer mía. Oye, pero yo te creí otra vaina, tío. Yo te creí otra vaina, tío. Ahora, si tú crees que yo voy a fracasar por eso, yo soy muy inteligente. Ya voy, ya voy. Yo no soy un estúpido. Aquí nadie es estúpido. Ahora, loco, metete en mi cama, loco, así. ¿Eh? Yo no tenía para pagar una caballa. En mi maldita cama tiene tu conveniada de ella. ¿Eh? Abusadores, coño. Es que yo tenía una fantasía, mi amor, que me casaran por las tres así, de caballito. Ay, caballito. Ay, caballito. ¿Cuántas veces yo no te he puesto como un burro? Ajá, de caballito. Pero no con tresas. Pero no con tresas. ¡Abusadores! ¡Son dos abusadores! Mire, mire. Le voy a decir una cosa. Yo no me gusta meterme en frente. Mira, párate de mi cama. Yo me voy. Párate de mi cama. Párate de mi cama. Yo mejor me voy. Ya usted sabe que Dios lo bendiga. Ah, tú te vas. Ah, sí, sí, bueno. Ah, tú te vas. Ah, te vas. Comita y te vas. Comita y te vas. Ah, comita y te vas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se meten en su baile, coño, pero después está cobarde, de cobarde. Te voy a mandar pa'l hospital, pa' que tengas una idea. Pa'l hospital te voy a mandar. Ay, pa'l hospital no. No, no. ¡Aqueroso! Entonces, dime una vaina. ¿Qué se siente a pesar de una mujer ajena? No sé. ¿Eh? Se siente bien, pero el resultado no es el mejor. Ah, no es el mejor. Oh, qué bien. Ponte la mano atrás, ahí, agárate. No te sueltes. No te sueltes. Pa'l hospital. No, no, no. desgraciado haciéndome seña así si es bueno para el hospital va para que no sea fresco para que no te cueste que es mujer ajena no, 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 ya voy no te voy para el hospital tú no me has pagado todavía ah, sí, verdad ah, porque este va a pagar sí oh ahí tiene, mil pesos pero no, no, que no son mil son cinco mil que tú me vas a dar es que yo no tengo seguro los cuatro mil para yo pagar la clínica hay gente que sale de nuestras vidas pensando que pueden volver cuando se les da la gana pero se les olvida que no toda la basura es reciclable no, es que tú no tienes que hablarme así por eso 10 mil pesos que yo te debo no, no, no a mí no me hable disparate ya yo lo conseguí yo te voy a pagar a pagar tu maldito 10 mil pesos ¿qué vaina es? o tú te crees que yo no tengo postín para yo buscar ese dinero lo que pasa es que la cosa se me apretó pero ya la cosa se me está aflojando ya me está entrando bien yo lo conseguí yo lo conseguí los 10 mil pesos cuando te de tu maldita gana tú vienes y lo buscas porque yo te lo doy yo soy así tan clara como el agua y no vuelvo a cogerte prestado que diga excusame hasta que yo necesite ok uno por ahí ay Dios mío ¿qué está pasando por ahí? la policía ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue usted? ay doña del banco que vengo saliendo salí con esta funda llena del banco y la policía me cayó atrás ¿usted salió del banco? ay doña por favor ay escóndame ay métame ¿quiere un juguito? no yo no quiero nada lo que necesito es que usted me esconda ay Dios mío usted no me ha visto es del banco que vende saliendo pero lo vieron que se vende ay 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 ¿dónde que está? ¿dónde que está? señor yo me voy a ya aquí en esta casa ¿dónde que está? ¿dónde que está? ¿dónde que está? ¿dónde que está? pero venga acá usted es loco colegía del banco ¿qué es lo que usted quiere en mi casa? un flaco que entró para acá corriendo tenía un poloche azul no tenía ni blanco un jean anda desasiteado con una funda negra en la mano ¿usted no lo ha visto? no ¿cómo que no? no pero un flaquito altico con un colochecito azul con unos jeans unos tenis blancos ¿ese mismo es? ¿ese mismo? no lo he visto pero venga acá ¿cómo que usted no lo ha visto? ¿qué no lo he visto mi hermano? usted se mete aquí en esta casa oh pero usted se mete como que esto es público no he visto a ese hombre no he visto a nadie ese tipo tiene que aparecer porque él trabaja en el banco y él anda huyendo con una funda negra en la mano y lo estamos buscando del banco ese tipo tiene que aparecer ¿y qué pito toco yo? pues yo no sé de eso yo vi que él pasó pero aquí él no está aquí ¿qué no está aquí? pues está bien yo voy a hacer como que le creí mire ese callejón es bien largo mire a ver si usted lo ve por ahí ay pero mire y es que aquí está prohibido hacer lo mal hecho pero claro pero ay pero lo están buscando fuerte me están buscando y yo saliendo yo trabajo usted sabe que yo trabajo yo le he visto a usted allá ay sí usted fue la que fue con respuestas porque se lo negaron me lo negaron porque estoy en el data crédito exacto yo trabajo ahí en el banco y mire mire pero mire pero eso está muy bien pero usted está sudado ¿se quiere bañar? no yo no no ya me viene este gracia a ver escúseme escúseme de verdad escúseme pero es que yo anduve todo eso por ella y el tipo no está ahí pero ¿y qué me importa? yo vi que el rosó por aquí el tipo tiene que estar aquí todas esas casas ahí son chiquitas él tiene que estar aquí adentro tiene que estar aquí adentro entonces ese tipo lo están buscando en el banco y es necesario que ese tipo a usted le cabe ¿qué no? fui yo que dije mire fui yo que dije fui yo que cayó amiga además usted me está a mí involucrando en una vaina que yo estoy muy tranquila en mi casa yo no sé de eso es decir que usted está diciendo que yo me lo metí aquí yo me huelo que usted se lo metió por algún lado porque es que mire yo he andado todas esas casas son chiquiticas y él no está por aquí y este callejón es bien estrecho míreme la cara esta es la casa más grande que hay míreme la cara míreme mis manos como la tengo yo no voy a estar metiendo gente incumpliendo la ley y rompiendo vagabundería yo no apoyo rattería no hay nadie aquí no lo he visto a usted se le ve que una mujer así mire sincera aquí no hay nadie yo no he visto a nadie mire a ver por otro lado me tocará seguir con que por otro lado pero en el gobierno pasado hubo gente que hicieron cosas peor que yo y tan suerte ah pero problema porque tiene que ser a mí el hijo de machete ay 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 encundo ah pero ese desgraciado será loco le puede ser ay dios ay estaba abierta buenas dígame usted que necesita aquí no vacunamos ya no no aquí entró un flaquito morenito con un poloche azul un flaquito morenito con un poloche azul no 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 yo no no ha venido él trabaja en el banco ¿qué? ay no pero yo no sé de quién es pero por casualidad ¿qué fue lo que pasó? ¿qué le hizo a usted? que él es el esposo de mi hermana Ana Karina ajá entonces mi hermana mi hermana le puso una una pensión que lo van a meter preso porque él tiene tres muchachos con ella y él no quiere pagarle la pensión entonces le van a poner una pensión a él de 10 mil pesos y no quiere pagarle mi casa ay pero qué sucio un hombre que le niegue la comida a un hijo porque él tiene tres muchachos entonces no quiere pagar esto sí me duele esto sí me duele a mí porque no hay una cosa más grande cuando un muchacho brinda su leche y uno no tiene cómo darse entonces si él no paga ahora en en cuatro minutos la policía lo viene a buscar ay mire lo que yo voy a hacer yo tengo aquí 10 mil pesos que debo si eso mismo son lo que él debe justamente 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 son 10 mil pesos pero son tres muchachos porque eso da vergüenza yo no lo conozco a él pero mire son tres muchachos eso indigna mire aquí está el dinero 10 mil pesos para la leche porque uno tiene hijos y uno sabe lo que es gritar por su leche sí porque ellos comen a Robichuel y a Spaghetti cuídese y dígale que no lo metas preso ya es sucio que eso no vale la pena mire quien era quien la que estaba ahí oh la cuñata con la que tú tienes tres muchachos que no le da ni para la leche la hermana de la mujer mía sí ella le sirve de segunda voz a ella mire pero si usted se siente muy estresado mire si usted se siente estresado porque los porque los muchachos comen tanto los muchachos quieren vivir comiendo hasta tres veces al día bueno oye y no trabajan entonces que lo grato pero yo que trabajo estoy comiendo una sola vida al día imagínese usted que le puedo yo decir si se siente estresado porque lo andan buscando se puede acostar mi habitación que yo no tengo ni mario ni perro que me ladren puede acostarse ahí váyase a bañar que usted esté estresado espérense no 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 pero mire deme un minutico déjeme ponerle seguro a la puerta para que no vengan en broma mire usted me está asustando que comió fritura no vamos a sacar los cuartos que usted robaste en el banco para contarlo ven no es que cuartos adiós y tú no saliste cogiendo del banco con una funda llena de cuartos cuartos yo no porque yo trabajo en el banco yo soy consejo yo saco basura ya es entonces esta funda está llena de basura yo cuando iba a salir del banco me iba a tirar la funda en el hombro y le dio una galleta y me dio a mí también así mismo le dio al gerente en la cara con la funda y cuando le di con la funda entonces me cayó atrás me mandó a buscar mire que le iba a decir si usted puede por favor lléveme esa funda para no ir menos pero mire oiga lo que le voy a decir buen rastadero yo sabía que tú estabas metido aquí mira te mandó a decir el gerente que no te quiere ver por allá y que te votó sin liquidación ajá está bien dile que nada que eso no es nada si me votó sin liquidación ajá qué hago ya lo votan sin liquidación verdad y esto es basura sí gracias sí encárguese de eso y los 10 mil pesos que yo le di para la leche el problema es la leche sí venga yo la devuelvo no me preocupo el barrio está encendido llamen a los bomberos atención que se armó el ruidero para reír no necesitas pero con esas mujeres yo me desespero cada quien elija una que empezó el reperfero hay un reperfero hay un reperfero el barrio está encendido llamen a los bomberos hay un reperfero hay un reperfero